Esto que ven aquí es una biblia. No, ¿en serio? Bueno, sí, sé que esto es algo obvio pues, pero literalmente la biblia es el mayor éxito de ventas literarias del mundo. Y no sé en su casa, pero mínimo en la mía tenemos cuatro. Solo díganme, ¿quién o para qué necesitaría tener cuatro libros iguales? Como si alguien tuviera cuatro copias de Harry Potter por poner un ejemplo. Y te puedo asegurar que en tu hogar, claro, si es que es un hogar cristiano, tienen por lo menos una copia de la biblia, sin embargo es bastante probable que la tengas en un mueble muy bello pero que ni siquiera la hayas leído. También es probable que des repaso a un par de lecturas, pero hasta ahí llegue tu entendimiento. Esto es lo que precisamente ha provocado que a lo largo de todos estos años, el concepto de la biblia se haya deformado, haciendo que muchas personas crean cosas que no. Así que por eso hoy hablaremos de cinco cosas que nadie entiende de la biblia. Comencemos. Este video lo hice especialmente pensando en todas esas personas que veo a diario y que veo que usan frases bíblicas o que incluso tomen como verdad absoluta todos los comentarios bíblicos que hacen sin siquiera ponerse a cuestionar un poco por qué o cómo están escritas las cosas, ya que hay mucho más trasfondo de lo que muchas personas creen. Es decir, hay muchas personas que suelen tachar a la biblia de machista por varias, en serio, varias citas que de tomarse al pie de la letra, pues sí causarían un conflicto directo, especialmente con los valores que un cristiano católico debe de tener. Así que exploraremos todos estos puntos para que quede entendido de una mejor manera. Pero antes recuerda suscribirte al canal y darle clic en la campanita para que te enteres cuando suba un nuevo video. Bueno, continuemos. En el lugar cinco vamos a hablar de que efectivamente la biblia no es un libro. Iniciamos ligero, lo sé, pero para los que no lo sepan muy probablemente estén diciendo en este momento ¿Cómo que no es un libro? Si tiene pasta y hojas y todo. ¿Cómo es posible que esto no sea un libro? Pues no. La palabra biblia viene del griego que significa libros. Y sí, es exactamente lo que es. No es en sí un libro, es la recopilación de 73 libros. Aquí quiero hacer una aclaración y como lo he comentado varias veces, este canal es un canal católico. Por lo tanto es importante entender que mi contenido está enfocado en eso. ¿Por qué lo menciono? Verán, cuando Martín Lutero se separó de la iglesia católica, decidió que la biblia que usaría solo incluiría ciertos libros. Por ello sacó varios y por eso hay diferentes biblias que tienen diferentes cantidades de libros. Por ejemplo, esta biblia que se la regalé a un familiar en una ocasión, pues verán, digamos que cuando yo compré esta biblia no tenía conocimiento de estos temas. Entonces, desgraciadamente después de haberla comprado, me di cuenta de que efectivamente no era una biblia católica. No me fijé que precisamente la biblia decía Reina Valera. Y bueno, esta biblia realmente no es católica. Y fue hasta que estaba buscando un libro en específico que me di cuenta de eso. Pero ya hablando de la biblia católica, esta tiene 73 libros. Algo que ya sabemos es que la biblia se divide en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Así como hay diferentes géneros para libros como Harry Potter es un libro de fantasía, Romeo y Julieta es un libro de tragedia y Sherlock Holmes es un libro de misterio, tenemos también géneros literarios en la biblia, tal como los evangelios que hablan de la vida de Jesús, los libros llenos de cartas de diferentes discípulos de Jesús y en su mayoría son de San Pablo, o los libros proféticos que precisamente son escritos por profetas o incluso los libros históricos. Hay más géneros que pueden explorar, pero estos son solo algunos de ellos. Y en el lugar número 4 tenemos que la biblia no es la única fuente de verdad. Al menos para un católico la biblia no es lo único que existe. Ya he hablado de eso en otro video, y una disculpa enorme si no eres católico, créeme que eres bienvenido y espero que mi material te sirva, pero en sí todo esto es a partir de lo que mencionamos de Martín Lutero, quien no solamente se deshizo de algunos libros bíblicos, sino que estableció que esa era la única fuente de verdad. Pues ante los católicos esto no es así, por la simple lógica de que la iglesia existe desde los tiempos de Jesús, pero la biblia en sí está desde el año 393 después de Cristo, así que antes de esto no tenían una biblia tal cual como la conocemos. Así es como la iglesia a partir de los libros sagrados que ya tenían, decidieron en el concilio de Hipona establecer qué libros entrarían en el canon bíblico y cuáles no. Para decidir qué libro sí y qué libro no entraría, se basaron en que fueran libros escritos por discípulos de Jesús, también en que fueran libros que se usaron en los primeros rituales cristianos, que sean coherentes todos los libros entre sí y que no contradigan a Jesús, aparte consideraron las listas canónicas que existían antes. Y algo importante es que si alguien los quiere engañar diciendo que antes había otra biblia o algo por el estilo, cosa que a mí sinceramente sí me ha pasado y gente que me ha querido decir esto, pues es bueno que entiendan el contexto histórico para que sepan que la biblia viene tal cual de la iglesia, por lo que por pura lógica no hay entrada en la existencia de otra biblia que la iglesia nos esté ocultando o algo por el estilo. Y cabe aclarar que hay muchos, pero en serio, muchos libros que se quedaron afuera, y no es tal cual como que estén prohibidos o algo así, pero simplemente no entraron en la biblia por todas las cuestiones que ya comentamos antes. Y es que en sí, aparte de la biblia, un católico cree en la tradición apostólica con la transmisión boca a boca y con el magisterio que involucra a la iglesia. Resumí mucha información, pero todo esto ya lo expliqué con mucho mayor detalle en otro video, para que lo vayan a ver cuando terminen este video. En el tercer lugar, tenemos que hablar de la interpretación de la biblia. Y es que en serio me he encontrado gente, y bueno, admito que en ocasiones también lo he llegado a hacer yo, que en un momento de reflexión o algo por el estilo dice, Ave María, dame puntería, y esto es lo que Dios me quiere decir. Es decir, toman lo primero que encuentren en la biblia como la fuente de la verdad de lo que Dios les quiso transmitir. Y bueno, como lo he dicho ya muchas veces, Es decir, solo imagínense que están deprimidos, la novia los dejó, se enfermó un familiar cercano, se sirvieron cereal y no había leche, algo que los tenga con el ánimo por los suelos. Y de la nada, abren la biblia y encuentran esta cita. Es obvio que este no es un mensaje directo de Dios, o también gente que argumenta que la biblia está equivocada por el simple hecho de que supuestamente contradice a la ciencia, cosa que no es cierto, cabe aclarar. Y bueno, hay que entender que la biblia tiene como principal objetivo narrar la historia de la humanidad y su relación con Dios. Y es que hay que entender que la biblia no tiene errores, eso es imposible. La biblia no tiene errores, aunque sí hay que entender el sentido de por qué está ahí lo que está ahí. Y en sí hay dos sentidos de la escritura, el sentido literal y el sentido espiritual. Verán, el literal se tiene que entender tal cual lo que está ahí escrito, pero para entender eso hay que saber quién lo escribió, cómo lo escribió y entender el momento histórico en el que se encontraba el autor, y muchas cosas más. Por eso, tomarte tan literalmente la biblia sí es un error. Uno debe de entender todo el contexto de la biblia, porque hay muchas variables que cambian de un libro a otro. Aparte, tenemos el sentido espiritual, que habla de temas tan profundos que incluso tiene que ver con la salvación de la humanidad, y a la vez muchos actos más. Miren, este es un tema gigantesco, pero si les interesa, seguramente hay cursos bíblicos en alguna parroquia cercana o algo que les pueda servir, porque explicar todo eso en este video, pues se volvería muy extenso y muy aburrido y ya saben. Pero todo esto nos hace ir justamente al lugar número dos, que es, ¿Quién es el autor de la biblia? La respuesta corta es Dios. Y así de simple sería. Pero, ¿Cómo es que Dios escribió un libro? Bueno, no es tal cual como que salió un dedo del cielo y... Hayan aparecido libros mágicos así como así. En sí, Dios utilizó a distintos autores humanos o a geógrafos para la escritura de cada libro. Pero entonces, ¿Cómo es posible que Dios haya escrito los libros, pero aún así necesitara de un autor humano? Y si Dios es el que les dijo que escribir, ¿Por qué no escribieron todo de una forma más concisa? Y a la vez si Dios es el autor, ¿Por qué? Sí, sé que esto puede causar muchas dudas, pero no sé si recuerden que en un video pasado, yo les decía que en sí Dios no siempre te habla de forma tan literal, así como con palabras en tu idioma tal cual, sino que muchas veces pone el conocimiento o la información directamente en tu cabeza, sin siquiera decirte una palabra. Y es así como el autor mismo es el que explica en su propio léxico y en su idioma, todas las ideas que quiere plasmar en el papel. Es como cuando tienes un montón de ideas y que quieres explayarlas en papel, o explicarlas o algo, y tienes que organizar todas tus ideas antes de decirlas. Así que Dios en sí es el autor de la Biblia, aunque no llegara tal cual a la oreja del que escribía diciéndole, en el principio era el verbo, coma, y el verbo era Dios, punto. Y en el número uno tenemos algo que muy probablemente ya muchos saben, y es que la Biblia no puede ser interpretada por cualquier persona. La Biblia debe de ser interpretada únicamente por el magisterio, es decir, la iglesia, pues. Y muchas personas se quejan y todo, pero, bueno, la iglesia fue la que instauró la Biblia para que pudiera ser interpretada. Y entonces muchos se preguntan, pues, ¿de qué sirve leer la Biblia si aún así ni siquiera puedo interpretarla? Pues es que no es que se lo tomen así tal cual como lo estoy diciendo, porque debemos entender que no es lo mismo interpretar la Biblia, que sacar una lección de vida de la Biblia, o sacar una reflexión de ella. Son dos cosas muy distintas y precisamente yo he sacado reflexiones que he plasmado aquí mismo en este canal. Y la diferencia de estas dos cosas es muy grande, pero siempre debes de sacar estas reflexiones y lecciones para tu vida ante la luz de lo que la iglesia ha interpretado. No es lo mismo abrir la Biblia y terminar diciendo, creo que me hace falta orar más, o me hace falta acercarme más a mi familia, que decir, la Biblia dice que debo de vestir toga todo el resto de mi vida, o si no me iré al infierno. Para interpretar la iglesia está el magisterio lleno de personas que se han dedicado a esto durante más de 20 o 30 años a estudiar y hacer oración y demás cosas. Creerte que sabes más cosas que ellos o que encontrarás cosas que ellos no, sinceramente es soberbia. Y bueno, estas fueron 5 cosas que nadie entiende de la Biblia. Pero si también te interesa saber por qué Dios inventó el sexo, te dejaré esta serie de videos aquí en las pantallas finales. Y ya saben, comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita. Sígueme en mi Instagram y en mi Facebook. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Nelas y que Dios los bendiga.